¿En dónde está Margarita Zavala? Así es, recientemente ha comenzado a llamar la atención la ausencia de una figura política, Margarita Zavala, de quien desde hace ya más de una semana se le ha perdido el rastro. Esto después de que el gobierno de Estados Unidos compartió su veredicto ante todos sobre la situación de Genaro García Luna, quien finalmente, luego de varias audiencias, fue declarado culpable de los cargos que le imponen. Entonces, según los datos que se han dado a conocer, hasta el momento, Zavala no se ha presentado en su oficina de trabajo para realizar las tareas por las que recibe un buen incentivo. Cabe destacar que en entrevistas anteriores ocurridas las semanas pasadas, la diputada Margarita dijo que no iba a opinar sobre el juicio en contra de García Luna hasta que no hubiera un veredicto. Y ahora que ya lo hay, su opinión ha continuado resguardada, tal vez porque pensó que el ex secretario saldría impune de sus cometidos. Sin embargo, las cosas ya se han aclarado y Zavala se ha preferido ocultar como anteriormente lo había llegado a hacer en otras situaciones como la primera dama de México, el incendio de la guardería ABC, que era responsabilidad directa de su familia y entre otras situaciones. Asimismo, el silencio de la diputada ha llamado bastante la atención, porque hace tan solo apenas 10 días, más o menos a partir de este 2 de marzo hacia atrás, había gritado a todo pulmón que su esposo Felipe Calderón había combatido como ningún otro gobierno a la delincuencia organizada, cosa de la que aquí ciertamente no estamos muy de acuerdo. Y como opinión personal, creo que Calderón es culpable de muchos de los delitos de los que se la acusan, entre ellos su relación con la delincuencia organizada. Y bueno, con el veredicto brindado, ciertamente no hay forma fácil en la que el expresidente y su esposa tengan ahora buena imagen, y más aún cuando la señora no se ha presentado para rendir cuentas o al menos para realizar la tarea que le corresponde, pero en algún momento tendrá que hacerlo, tal vez cuando por fin haya pensado en una respuesta que dar a la ciudadanía para que su nombre no esté por los suelos. Y finalmente, debido a su larga ausencia, también es evidente que si ésta se prolonga aún más tiempo, su sobrina Mariana Gómez del Campo, quien también funge como diputada, no podría ayudarle cubriéndola, ya que sería algo básicamente imposible. Cuéntanos, ¿crees que Margarita Zavala tenga la valentía de dar la cara? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!